¡Vamos! Al final hay algo que no me mata ¡Ay! ¿Para qué mierda hable? ¡Boludo! ¿Para qué hable? ¡La puta que lo parió! ¡Ajá! ¡No pueden matar a alguien! ¡Mata! ¡La concha de tu hermano, hijo de puta! ¡Hostias! ¡Qué rápido, loco! ¡Mir bien, apreté para abrir el juego, abrigo! ¡Qué mágico! Ojalá todos los juegos fuesen iguales ¿Qué onda, linduras? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué lejos volviste al Q-World? ¿Qué lejos estás jugando a Minecraft? ¡No! 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 Muy negado el pibe Entonces, ¿qué carajo estás jugando? Estoy jugando ¡Venorel! Muchos, inclusive yo hasta, se les podría decir, no entiendo exactamente qué es el juego, ¿no? Pero bueno, mientras entre el juego y lo estés jugando vamos a ir descubriendo y les voy a ir explicando de qué trata, ¿sí? Así que vamos a jugar un jugador y vamos a ver qué carajo pasa. Incluso creo que hasta los marcos de carga deben decir el Q-World Seguramente alguien va a decir ¡Hijo de puta! ¡Sorete! ¿Cómo vas a decir eso? Acá vamos a un nuevo personaje. ¡Eh! ¿Puedo ser un orco? ¿Un enano? ¿Danari? ¿No muerto? O sea, un zombie. ¿O un elfo? No tengo nada más Ok. Podría ser un orco, ¿no? ¡Oh! ¡Qué estirazo! Listo A vos te quiero, loco. ¡Un orco con espada corta! ¡Uy! Voy a pegar como loco Voy a ser Cleos, simplemente. Listo, ya está ¡Listo! Entra al mundo. ¡A la mierda! ¡Hostias! ¡Hola, gente! ¡Uh! Ok, bien. Linterna. ¡G! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Hola, loco! ¿Qué onda, guardia? Tomá, cachitazo ¡Pum! 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 ¡No! ¡¿Qué?! ¡What?! ¡Me mató de un básico! ¡Hijo de puta! ¡Sobrete! Te metiste con la persona equivocada ¡Aaah! ¡Aaah! Ok. Eh... No le voy a pelear más al guardia Bueno, gente. Muchos me dirán ¡Eh, Cleos! ¿Qué estás jugando? ¿Quiu World? ¿Minecraft? No. O sea, bueno. Sí, quizás Gente, básicamente. Belonel es un nuevo juego que se está armando ahora. Está en la pre-alpha, como se puede ver arriba Que literalmente es un juego inspirado en lo que tendría que haber sido Q-World, si no me equivoco Porque ¿se acuerdan que Q-World allá por el 2014? 2013, 2014, Q-World iba a ser de los juegos que más prometían y los que todo el mundo querían jugar. Como que de la nada quedó en una mierda. Y bueno, Belonel creo que se está centrando en lo que debería haber sido Q-World Así que vamos a probar. ¿Qué onda, boludo? Eh... Ya sabemos que el guardia es bastante agresivo y... 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 está OP Así que simplemente no me le voy a plantar ¡No! ¡Pero hijo de puta! ¡No tope! ¡Miren cómo salto! ¡Oh! ¡Eh, loco! ¡Para! 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 ¡Es un chiste! ¡Se la creíste, wey! ¡Campeón! ¿Qué onda? ¡Entro acá! ¡Me voy! ¡Magia! ¡Traspasen las paredes! ¡Bowl! Tengo un bowl, gente Ok, básicamente acá ahora soy un orco indefenso y triste y asustado Claramente las puertas se atraviesan, ¿sí? Algo muy normal Arriba tenemos el mapa Y este es todo el mapa ¡Oh, es muy grande igual! Y básicamente vamos a base de cagarnos a trompadas con medio mundo A ver, ¿de qué carajos trata? ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, amigo! ¡Me cagué todo! ¿Qué onda? ¡Pedazo de zonete! ¡Loco! ¡Pero para! ¡Hermano! ¡Loco, para! ¡Para! 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 ¡Boludo! ¡Todo me mata! ¡Basta! ¡Déjeme tranquilo un segundo! ¡Me voy! ¡Me voy! Amigos, es muy random cómo corre, miren ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rata culiada! ¡No! ¡El guardia no! ¡Perdón, hermano! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Jumanji! ¡El planeador! ¿Cómo se usa? ¡Ah! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Pero por qué? ¡Toma de pena! ¿Qué hice yo para ver el internet? ¡Ayuda! Bueno, gente, este al parecer es el juego que va a estrenar en el Q-World Se nota que está inspirado en el Q-World porque todo te mata, boludo. Todo. Alguien que haya estudiado un poco más el Beloren que me quiera después contar. A ver, Brittle Slung Lowlands. No entiendo la mierda. ¡Eh! ¡Un panel de abejas! ¿Podré sacar miel de ahí? ¿Reconectar? ¡Ay! ¿Para qué mierda hablé, boludo? ¿Para qué hablé? ¡La puta que lo parió! O sea, literalmente está inspirado. ¡No, no, no! ¡Basta, guardia, hijo de la grandísima concha! ¡Guardia, hijo de la puta, 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 puta! ¡Me da que uno de vida! ¡Me fui! ¡Ajá! ¡No pueden matar al... ¡Mata! ¡La concha de tu hermano, hijo de puta! Claramente este juego promete ser mejor que el Q-World. ¡Si tan solo me dejasen jugar! ¡Nada más, pido! ¿Todo? ¿Porque soy orco? ¿Soy un orco feo? ¿Todos me odian por eso? ¡Madera! ¡Excelente! ¿Se puede atravesar las ventanas? ¡Ah, mierda! Flojo, flojo ahí, flojo. Listo, gente, encontré mi nueva casa. Acá me voy a quedar absolutamente toda la vida. Acá. Porque todos me odian, nadie me quiere, entonces me voy a incinerar. No hay nadie que no quiera matarme. O sea, estoy en un pueblo, recién respawneé. No hay nadie... ¡Hola, amigo! ¿Guardia? La vida no está tan mal. No es un hermoso día. ¿Qué es esto? ¡No, mierda! ¡Ay, qué asco, boludo! ¡Qué mierda! ¡Qué puto asco! ¡Ese es mi carabajo gigante! ¿Qué es? ¡Ay, boludo! Casi me da un infarto, boludo. ¡Qué bicho asqueroso, hermano! Bueno, gente, si tan solo pudiese investigar un poco del mapa y del mundo, les diría qué tal me está pareciendo el juego. Por el momento, quiero cortarme los testículos. Sí, igual está lindo el mapa, ¿eh? Le faltan texturas, por más que sea un cuadrado. Me gustaría, para los que vean este video, que me digan qué les parece el Venoren y si le ve en futuro. Si les gustaría ver más videos del Venoren y eso. ¡La puta madre! Vamos, vamos. Despacito y con buena letra. ¡Una roca! No me quiero ir de acá sin poder matar a alguien. ¿Qué mierda es un búho, boludo? ¡Un búho! ¡Ah, va a conocer la furia de Tomito! ¡Pum, pum, 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 pum! Corre, corre, corre. ¡Pum! ¡Uy, el poder estuvo buenísimo! ¡Pum, pam! ¡Raw, bird, meat! ¡Sí! Tengo carne de pájaro, boludo. Me da miedo que aparezca un bicho, pero de esos feos, 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 como yo. Bueno, tampoco tanto. Pero bien así, tipo horribles. ¡Eh, manzanas! ¡Excelente! Applestick. Craft all. ¿Y cómo como esto? Ja, ja, ¿cómo, cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! Acá, estoy tranquilo, almorzando mi manzanita, ya tú sabes. ¿Una fogata? Mano, ¿una fogata? ¿Y eso qué brilla qué es? Ah, acá me curo, miren. Acá me estoy curando. Estoy frutando la noche, estoy tranquilo. Tranquilo, flaco. No te emociones porque esto se vuelve feo de un momento para otro. ¡Concha! ¿Y quién chota sos vos? ¿Qué dice? Grave Rover. Te metiste con la persona equivoc... Eso me dijeron ellos a mí. Te metiste con la persona equivocada o no yo a ellos, claro. Entendieron mal el chiste, gente. Bueno, esto fue Beloren, gente. Si les gustó y tienen algún consejo o algo para enseñarme, con gusto los leo. Gracias por el cariño. Los quiero. Y like para más. Adiosito.